El Banco Santander Nosotros, desde el Banco Santander, tenemos una importante colaboración con la Universidad Complutense Hasta tener más de un 30% de los jóvenes españoles con estudios universitarios Se debe al liderazgo y la pujanza de universidades públicas como la Universidad Complutense Las relaciones económicas nos preocupan mucho Nuestra agenda se basa fundamentalmente en ver qué está pasando en América Y, por supuesto, esta es la casa de todos ustedes, la casa de América para lo que quieran Y que espero que disfruten de esta jornada de hoy y de mañana Gracias Sobre todo por la influencia y el papel que juega en lo que es el tejido social El desarrollo del país, en la historia y, en particular, en la historia de la educación superior Y que ustedes disfruten del curso, de la ciudad y de la universidad Muchísimas gracias La primera noticia es que la economía mundial crece Pero es verdad que es un crecimiento moderado Vemos en este gráfico como las economías avanzadas Que son las barras grises avanzadas ¿Por qué no conseguimos un crecimiento mayor en esta salida de la crisis? ¿Por qué no conseguimos un crecimiento mayor en esta salida de la crisis?